Sonamérica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa El Universo del Cerebro, sección Zona Médica, Promoestereo.com. Esperamos esta vez no tener problemas técnicos, aunque creo que empezamos con ruido ambiental que está muy intenso, Jenny. Gracias, se lo agradezco mucho para que nuestra audiencia nos escuche con más claridad. Este mes de mayo le nombramos el mes de la esclerosis múltiple porque el último miércoles del mes se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que si bien es una enfermedad relativamente rara en nuestro país en el que se reportan 20 casos por cada 100.000 habitantes, en otros países tiene una importancia mucho mayor, 10 veces más o más incluso, de su frecuencia de ocurrencia, sobre todo en países del norte del continente americano y de Europa, donde los casos son muchísimamente más frecuentes. Valga la expresión que gramaticalmente no es correcta, pero así me salió, perdón. Bueno, les decía, en otros países es algo muy importante, se considera un problema de salud porque afecta a personas en edad productiva, generalmente entre los 20 y los 40 años. Es mucho más frecuente en mujeres en una proporción de 2 a 1 y habíamos platicado en el primer programa de este mes que cuenta con una predisposición genética para que la enfermedad ocurra ante la presencia de un agente externo, que debe ser un virus, generalmente se le ataca al virus de feinbar, que va a desencadenar una reacción de inmunidad, como lo hacen todos los agentes infecciosos, nos despiertan a nuestro sistema inmune y defensas. Sin embargo, estas defensas van a ser equivocadas en el sentido de que por similidad van a atacar parte de la mielina del sistema nervioso. La mielina es algo así como el recubrimiento de los cables eléctricos. En nuestros aparatos tenemos electricidad que permite que nos funcionen todos los aparatos que utilizamos en casa, en oficina o lo que sea. Y para que no chisporrotee la electricidad en el cable metálico, se forra con un plástico. En nuestro sistema nervioso, el cable equivalente al cable metálico de un aparato es la prolongación de la neurona que se llama axón, la cual está recubierta por una capa de una substancia grasa y proteica que lo protege y que permite que esta conducción eléctrica llegue más rápido a la siguiente neurona. Entonces, esta capa de mielina hace que esta conducción eléctrica sea más eficiente. Cuando tenemos la esclerosis múltiple, estas defensas equivocadas van a atacar a la mielina del sistema nervioso central y van a entorpecer esta conducción eléctrica haciendo que la función de esa zona atacada se vea perdida o se vea disminuida. Puede ser la función del movimiento, puede ser la función visual de un ojo, puede ser el equilibrio, puede ser la movilidad de los ojos que produce una visión doble y cualquier otra función del sistema nervioso se puede ver entorpecida. El sistema nervioso central, el tallo cerebral que es una estructura que va a unir al cerebro con la médula espinal y la médula espinal que es la última parte del sistema nervioso central que nos va a permitir conectarnos hacia los músculos y realizar movimientos y también recibir la información del exterior. Así que también la alteración sensitiva va a verse posiblemente afectada si esta vía es atacada por este proceso inmune. El proceso inmune nos va a dar inflamación, puede dañar al axón que es el cable, la prolongación de las neuronas y de esta manera vamos a tener ataques recurrentes hacia porciones del sistema nervioso central que con el tiempo van a ir cambiando. Alguna vez puede ser un ojo que pierda la visión, a la siguiente pudiera ser un desequilibrio al caminar, en la siguiente pudiera ser visión doble y así sucesivamente. Comentábamos que el diagnóstico es clínico, que se va a poder diagnosticar esta enfermedad posiblemente desde su debut a lo que le llamamos síndrome clínico aislado, cuando la persona por primera vez se da cuenta que tiene síntomas neurológicos y acude al médico. Comentábamos también que algunos pacientes tienen estos síntomas neurológicos y no van al médico porque el proceso natural es que tiendan a mejorar después de algunos días o pocas semanas. Pero en estos casos en que no acudieron la primera vez, ya no le llamamos síndrome aislado, sino que acudirán a lo mejor con otra manifestación y cuando los interrogamos nos platican, sí, hace ocho meses tuve un problema de la visión, pero me compuse y ahora estoy teniendo problemas para caminar. Esto nos permite sospechar fuertemente la enfermedad que se va a caracterizar por brotes. Le llamamos brote a la presentación de las deficiencias de función neurológica que se presentan de manera rápida, pero no súbita y que duran más de 24 horas y tienden a remerir en un lapso de cuatro semanas aproximadamente en ausencia de fiebre o cualquier otro proceso que se sospeche infeccioso. Entonces la enfermedad va a caracterizarse por estos brotes recurrentes que se pueden recuperar espontáneamente o mejorar de manera parcial. Y entonces ya analizamos esta historia y vemos que esta manera de evolucionar es muy sugestiva. de la forma más frecuente de esclerosis múltiple, que es la forma recurrente o con brotes que van, se presentan, remiten total o parcialmente y después de un tiempo, otro brote y así sucesivamente. La enfermedad tiene que diagnosticarse con la mayor certeza posible porque eso nos va a dar mano de recursos de tratamiento que van a ser muy efectivos en el sentido de evitar que haya recurrencias y de esta manera logramos un control de la enfermedad. Pero para dar un tratamiento que no va a ser el tema de hoy, queremos insistir en el diagnóstico. La vez anterior, mi invitado que está nuevamente conmigo, que es el doctor Pedro Alejandro Aguilar Juárez, neurólogo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, nos hizo mucho énfasis en el diagnóstico. Esto es el análisis de los síntomas, de los hallazgos que vemos en los pacientes cuando los revisamos y esto nos conduce a que hagamos corroboraciones con estudios de imagen y de otro tipo que nos van a ayudar a descartar padecimientos que se parezcan y a tener esta certeza de que sí estamos ante un caso de esclerosis múltiple. Como dije, estábamos haciendo primeramente el énfasis en el historial, en la manera de evolucionar, pero tenemos que hacer verificaciones con estudios adicionales que nos permita mayor grado de certeza de que el caso corresponde realmente a esclerosis múltiple y no a otra enfermedad que se parezca, porque cualquier otra enfermedad que no sea esclerosis múltiple, que no sea esclerosis múltiple, desde los siguientes historiales múltiple. Así que, pues, nos vamos a enfocar ahora a este aspecto de diagnosticar con mayor certeza esta enfermedad y a estar también seguros de que pudiera parecerse. Pues, ahora sí, ya platiqué mucho recordando lo que comentamos la vez pasada y le voy a ceder la palabra al Dr. Aguilar para que nos diga en quiénes vamos especialmente a sospechar que quizá no sea esclerosis múltiple y qué verificaciones vamos a hacer. Desde luego que ya hicimos la historia clínica, hicimos la revisión y a lo mejor igualmente hicimos la resonancia magnética, que es el estudio que llamamos el estándar de oro para el diagnóstico. Es el estudio más importante para verificar la enfermedad porque va a tener características en las lesiones que se encuentran en el sistema nervioso central. Así que creo que empezaremos por recordar o detallar un poco mejor que nos forma la resonancia magnética y de qué regiones de nuestro organismo tenemos que realizarla para no dejar pasar información que es importante para el diagnóstico. Bienvenido de nuevo, Dr. Aguilar. Muchas gracias y pues empecemos donde nos quedamos la vez anterior, que era de corroborar el diagnóstico. Gracias, doctora. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Entonces, la resonancia magnética, que es un estudio bien bonito que se hace con el electrónico. Esto siempre lo digo e insisto en ello porque el riesgo de hacer una resonancia magnética es prácticamente de cero. En lo que tienen esclerosis múltiple, sugerimos que sea con medio contraste. Y aquí entraríamos en controversia con algunas publicaciones extranjeras. Pero nosotros aquí en México sugerimos que sea con medio contraste, sobre todo la primera. Las imágenes que suele mostrar, ¿de dónde hacemos la resonancia magnética? Bueno, pues la vamos a hacer de cerebro, que es donde se encuentra la mayor cantidad de las lesiones típicas de esclerosis múltiple. Y después de la médula espinal, y según si hay síntomas o no hay síntomas y signos de daño de la médula espinal, podríamos no sé si es la región sinal, la región torácica o la región lumbarcal, pero pueden estar en cualquiera de las tres regiones de la médula espinal. Entonces, solicitamos la resonancia de cerebro y de la médula espinal. ¿Qué características tienen las lesiones? ¿Qué es lo que podemos encontrar en esclerosis múltiple? Pues encontrar lesiones que se ven grisitas o negritas en la sustancia blanca del cerebro. Esta secuencia de verse grisitas o negritas en una secuencia que se llama T1, le decimos hipointensas. Y que cuando se hace otra secuencia que se llama T2 y otra que se llama Fler, vemos que esas manchitas grisitas o negritas se cambian de color y ahora se ven blancas. Son las mismas lesiones, pero que cambian de color, de gris a blanco. Las lesiones suelen ser pequeñas, unos milímetros, 4, 5, 6 milímetros en su diámetro mayor. Suelen ser de forma oval, muy cercanas a unas cavidades que todos tenemos adentro del cerebro que se llaman ventrículos. Y como son ovales, el diámetro mayor está en sentido pérdico del ventrículo. Estas luces pueden verse cercanas a la corteza cerebral, sin embargo ya no son tan frecuentes y pueden ser incluso afectando la corteza del cerebro, que es la sustancia gris del cerebro. Para no tener duda, para que la resonancia magnética, aparte de estas características que ya les comenté, deben de ser numerosas. ¿Cuán numerosas? Pues más de nueve, preferentemente más de nueve lesiones en el parenquima cerebral. Pueden ser menos, si son típicas pueden ser menos, pero lo ideal es que sean más de nueve para que no nos quede la menor duda de que son de esclerosis múltiple. En la médula espinal suelen ser igual, imágenes ovaladitas o redondas, pero dentro de la médula, sino más bien hacia la porción posterior de la médula espinal. Suelen ser excéntricas, más hacia atrás y hacia adelante, pero pueden ser en cualquier lugar de la médula espinal. El especial óptico que se llama de inversión-recuperación, también le dicen STIR, cuya característica principal es que la grasa que habitualmente se ve blanca se torna gris oscuro y nos permite ver muy bien el nervio óptico. Cuando tenemos alteración en la percepción de estímulos visuales en uno de los ojos, que se llama neuritis óptica, esta secuencia de STIR, de inversión-recuperación, nos es de mucha utilidad porque vemos bien el nervio óptico. Y después de esto, pedimos que se les aplique un medio de contraste que se llama gadolinio. Es un medio, decimos, paramagnético, de tal manera que va a regresar al aparato una señal blanca brillante cuando está el medio de contraste ahí en el cerebro. Cuando hay lesiones de esclerosis múltiple activas, entonces esas lesiones suelen pintarse de blanco con el medio, con el gadolinio. Y ya con esto, si vemos que tiene lesiones, unas que se pintan con gadolinio y otras que no se pintan con gadolinio, entonces ya no queda la menor duda de que las imágenes son casi seguro, esclerosis múltiple. Otra característica, una localización particular más que característica, una localización particular de las lesiones de esclerosis múltiple es en el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura formada de puras fibras. Ahí no hay células del sistema nervioso, sino son puras fibras, puros axones, dendritas, que atraviesan de un hemisferio cerebral al del lado contrario y del lado contrario hacia el primer hemisferio cerebral. Esta estructura se llama cuerpo calloso, que se llama comisura, es una estructura comunicando un hemisferio con el otro y las lesiones de esclerosis suelen utilizarse ahí en el cuerpo calloso. Hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y FLIR y que pueden no captar medio de contraste. Con una disposición particular que les decimos dedos de dos, porque pareciera que hay las puntas de unos dedos quedando al cuerpo calloso por la parte de atrás. Ya con esto tenemos un diagnóstico casi seguro de que es esclerosis múltiple. Si completamos la clínica de diseminación en tiempo y en espacio, de lo cual hablamos hace ocho días, pues ya no tendríamos duda y está la persona prácticamente lista para recibir tratamiento. Sin embargo, hay enfermedades que son sistémicas, decimos nosotros, o sea que afectan a otros tejidos de nuestro cuerpo y solo secundariamente afectan al cerebro o la médula espinal. La gran mayoría de estas enfermedades son enfermedades también inmunológicas que las atienden los reumatólogos y que afectan predominantemente el circulatorio. Los vasos, arterias, arteríos, las venas poco común que las afectan las enfermedades reumatológicas, aunque sí las puede haber. Lo más común es que sean arteriolas, capilares. Como estas enfermedades que causan afección de la vasculatura, o sea, vasculitis, pues se pueden tapar arterias muy delgaditas, pequeñitas, que entran al cerebro y causan infartos pequeñitos, redonditos, de pocos milímetros, así como ya dijimos, cuatro o cinco milímetros de diámetro. Pero estas enfermedades, y son múltiples, igual que en la resonancia, que en la esclerosis múltiple, pero la característica de estas lesiones es que suelen estar más cerca de la corteza que cerca del sistema ventricular. Suelen no ser ovales o boides, sino que suelen ser redonditas. Y cuando confluyen más de una lesión, pues de forma irregular. Pero bueno, esa sería la característica. Suelen no afectar el cuerpo calloso, suelen estar lejos del sistema ventricular, más bien cerquita de la corteza cerebral. Y cuando afectan la médula espinal, igual puede ser de localización excéntrica. El flujo de la médula espinal va de la superficie de la médula hacia el interior. Entonces, estas enfermedades inmunológicas que causan vasculitis, pudieran en ocasiones confundirse con la esclerosis múltiple, tanto por sus síntomas y los signos, como por la resonancia magnética. La forma de distinguirla sería la localización de las lesiones dentro del sistema nervioso central. ¿Cómo le hacemos cuando sospechamos que una persona en quien habíamos pensado originalmente que tuviera esclerosis múltiple y vemos estas lesiones que no son todo compatibles con ella, para saber si realmente es otra enfermedad sistémica o no? Pues buscamos los síntomas y los signos que estas enfermedades producen fuera del sistema nervioso y muy frecuentemente son en la piel. Manifestaciones en la piel, sangraditos, petequias, algunas otras alteraciones, enrojecimiento facial en el caso del lupus, falla de los riñones, porque pueden causar nefropatía, nefritis lúptica, por ejemplo, inflamación de las articulaciones o alguna otra alteración y sugestiva de enfermedad inmunológica. Y las otras enfermedades que pueden confundirse con esclerosis múltiple son de tipo infeccioso, que pueden causar también manifestaciones en el sistema nervioso, por afección del sistema nervioso, por encefalitis, o bien de la médula espinal por mielitis, que pueden dar imágenes también hiperintensas, blanquitas en el T2 y flair, pero no suelen ser tan pequeñitas, pueden ser un poquito más grandes que las anteriormente descritas. Y estas personas, como son infecciones del sistema nervioso o sistémicas con infección, además del sistema nervioso, suelen causar con síntomas sistémicos, aumento de la temperatura, fiebre, calentura, aumento en el número de glóbulos blancos en la sangre, que se llama leucocitosis, aumento de unos indicadores que nosotros le decimos, velocidades de menstruación globular, por ejemplo, proteínas C reactivas incrementa y algunos otros marcadores, biomarcadores en sangre que nos orientan a pensar que es una enfermedad sistémica con afección del sistema nervioso. Y ya con esto tenemos prácticamente las enfermedades que debemos descartar en personas que no tienen típicamente el cuadro ni la resonancia magnética de esclerosis múltiple. Si ya tenemos todo esto y seguimos sospechando por la resonancia magnética que es esclerosis múltiple, nos podemos apoyar con otros estudios. En este caso en particular, del líquido cefalorraquido, es un marcador que se llama bandas oligoclonales y esto significa que adentro del sistema nervioso central, por dentro de las meninges, por dentro de la barrera hematoencefálica, hay leucocitos que están produciendo anticuerpos y algunas otras proteínas que se concentran con un mayor nivel que en el suero. De tal manera que al hacer una electroforesis de proteínas en un medio de agar, por ejemplo, traduzca un campo electromagnético hace que las proteínas se vayan dispersando en el agar según su tamaño, según su peso. El agar es un tipo de gelatina en donde se pone el líquido y luego con este campo electromagnético hace que se separen esas proteínas según su tamaño, según su peso, según su estructura y se acumulan todas las que son iguales, que tienen el mismo tamaño y el mismo peso en mismos lugares, en los mismos lugares porque les cuesta más trabajo difundirse más digitalmente en esta plaquita de proteínas. Y lo podemos ver al final de cuentas como disposición en barritas, en bandas, según el tamaño y las características de las proteínas. Esto nos hace saber que son estas células linfocitos que están produciendo inmunoglobulinas que son proteínas de defensa, anticuerpos y algunas otras proteínas de características iguales todas ellas y por eso se forma una banda o dos bandas o tres bandas. Aquí el problema sería que en el líquido cefalorragl estén las monoglobulinas que lograron atravesar la barrera hematoencefálica desde el suero y que sea lo que estamos viendo, las proteínas del suero que atravesaron hasta el sistema nervioso central. Por esto debemos hacer el estudio de las bandas, buscar las bandas en líquido cefalorragl y buscar las bandas en suero. Si son iguales quiere decir que es una enfermedad sistémica que está afectando el sistema nervioso central si son diferentes o sea que hay bandas en el líquido cefalorragl que no están en el suero quiere decir que estas proteínas y las inmunoglobulinas están produciendo dentro del sistema nervioso central y por lo tanto es algo inflamatorio dentro de nuestro cerebro al medullo espinal. Es por eso que se tiene que hacer este estudio de bandas oligoclonales tanto en suero como en líquido cefalorragl las dos cuando hay una banda oligoclonal en el líquido cefalorragl uno dice bueno salió una banda todavía sería discutible si salen dos o tres o más en el líquido cefalorragl en comparación con el suero la sospecha se va reforzando de que sí es esclerosis múltiple y si son más de diez bandas prácticamente no hay ninguna duda de que el problema es la inflamación dentro del sistema nervioso central o sea que corresponde a esclerosis y se está introduciendo un nuevo estudio de laboratorio que es buscar neurofilamentos o sea filamentos que se producen en el sistema nervioso central pero en este caso en suero y nos pueden de cadena ligera los neurofilamentos de cadena ligera si salen positivos bueno pues también apoya el diagnóstico de esclerosis múltiple aquí el problema es que es un estudio nuevo todavía se está acabando de de estudiar de darle su preciso valor su localización dentro de las estrategias que tenemos para el estudio y hasta donde yo sea no contamos todavía con ese estudio de detección de neurofilamentos en su y son los estudios que tenemos para hacer el diagnóstico diferencial doctor muy bien pues como ven esto no es nada sencillo y hemos encontrado que nos envían pacientes a nuestro hospital por ejemplo que es de concentración nacional casos que sospechan como esclerosis múltiple pero resulta que no son entonces tenemos un sobre diagnóstico en ocasiones y en otras tenemos lo contrario no se piensa en la enfermedad aunque finalmente se compruebe que si lo es lo importante es primero sospecharla porque de otra manera pues no vamos a enfocar el estudio a tratar de demostrar que si es primero sospecharla y luego demostrarla para que cuanto antes podamos tener esa certeza diagnóstica y proceder al tratamiento que es lo que vamos a platicar más adelante entonces ya el doctor Aguilar nos hizo un panorama es algunas las más frecuentes que se confunden con esclerosis múltiple y cuáles son los estudios que nos van a demostrar cuando son positivos que se trata de esta enfermedad entonces como decía es bien importante tener la certeza de diagnóstico porque vamos a tener que dar un tratamiento que como vamos a ver más adelante significa costo sin embargo es más costoso no tratar porque si no detenemos la enfermedad esta sigue su curso y va a afectar funciones de las personas así que si es necesario manejar todo esto tenemos un comentario del doctor Aguilar que creo recordó algo importante si comentar algo que se me estaba olvidando porque ya es viejo como yo hace muchos años se usaba como un indicador bien útil para el diagnóstico de esclerosis unos estudios que se llaman potenciales evocados y hacíamos se solicitaban se hacían los potenciales evocados de tres regiones del sistema nervioso central diferentes unos que se llaman potenciales evocados somatosensoriales que lo que hacen es medir la velocidad a la que se transmite un estímulo eléctrico desde un nervio periférico de las piernas o de los brazos llega hasta la médula espinal y a qué velocidad se transmite ese estímulo por la médula espinal hasta llegar al cerebro a esos potenciales evocados se les llaman potenciales evocados somatosensoriales el siguiente potencial evocado que se hacía era los potenciales digo los potenciales porque son muchos potenciales que se hacen en una secuencia potenciales evocados auditivos de tallo cerebral lo que hacen es medir la velocidad a la que se transmite un estímulo sonoro desde el oído hasta el tallo cerebral puente y al sistema nervioso central pero sobre todo oído nervio y hasta el puente es lo que miden los potenciales evocados auditivos de tallo y el terreno el evocado que se medía era el potencial evocado visual que es lo mismo se da un estímulo luminoso y luego se mide a qué velocidad se transmite este estímulo eléctrico desencadenado por la luz hasta la corteza cerebral occipital como lo que hace es medir a qué velocidad se transmite dentro del sistema nervioso central en tres diferentes si salían afectados dos o los tres potenciales de esclerosis múltiple sin embargo con la incorporación de la resonancia magnética en el armamentario de diagnóstico de esclerosis cada vez se usan menos que se usa con un poquito más de frecuencia es el visual en los casos en que estamos sospechando que hay neuritis óptica y que no pudimos ver la lesión en el estudio de resonancia magnética de nervio son estudios que se pueden utilizar en algunas ocasiones especiales que tenemos duda que no tenemos resonancia por ejemplo y que nos pueden apoyar también al diagnóstico y se me estaban olvidando son estudios viejos 30 años o más que se hacían pero que todavía pueden ser de utilidad en algunas ocasiones perdón por la interrupción doctora yo creo que es bueno recordar los recursos que teníamos antes cuando no disponíamos de otros que son más modernos y como más específicos la idea con estos últimos estudios que mencionó el doctor Aguilar es detectar que hay alteraciones de función o que hay sitios de daño en el sistema nervioso que a lo mejor no son tan manifiestos y esto nos da un dato más de esta diseminación en espacio en la que las lesiones que produce la enfermedad están aquí allá y acuya y vamos a tener en distintas estructuras del sistema nervioso estas manchas que la resonancia nos detecta y que no necesariamente producen síntomas que el paciente se encuentra así que esto nos ayudaba para agregar espacios o sitios donde puede haber lesiones que clínicamente no nos es fácil identificar hay otra parte dentro del que es evaluar qué tanto qué grado de afectación en la función cuando la enfermedad por definición si la enfermedad no se trata se le realmente entonces es como parte de la evaluación de los pacientes los pacientes y Gracias. Y como decía, aunque es universalmente aceptada y nos permite unificar a todos los neurólogos cómo evaluamos a los pacientes y esta escala se utiliza para saber si estamos actuando correctamente porque queremos que esta escala deje de empeorar. Estamos haciendo con el tratamiento, estamos como fracasando y es una parte muy importante para medir la eficacia de los tratamientos, aparte de frenar los brotes. Entonces, le voy a pedir ahora al doctor Aguilar que nos explique un poquito de esta escala de discapacidad que usamos y que nos ayuda mucho para esta evaluación de qué tanta repercusión ha tenido el paciente en su funcionalidad. Sí, claro. Sí, claro. Y la primera vez que se habló de ella en la década de los sesentas del siglo pasado. Sin embargo, empezó a tener fama y a ser conocida y utilizada mundialmente por ahí de los ochentas, como 20 años después de que él la publicó, se empezó a utilizar ampliamente en el mundo y ahora es un pilar, es un cimiento para poder hacer el seguimiento de las personas con esta enfermedad. Es una enfermedad que está integrada. Por la exploración física, por la exploración física, por la exploración física, neurológica que todos los neurólogos hacen en el consultorio, en el hospital. Revisando cada uno de los sistemas funcionales de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, incluyendo funciones mentales que conté que es de los últimos criterios que se han incluido en la evaluación. A mí me gusta ponerlas en primer lugar porque es la parte más maravillosa del funcionamiento del cerebro. Pero bueno, después explora sistema motor, qué tanta fuerza tenemos y si hay evidencia de que ha habido daño. Cambios en los reflejos, destiramiento muscular y algunas otras alteraciones. Esto que está localizado en el asiento anatómico estructural del cerebro que origina el movimiento es en lóbulo frontal, en los lóbulos frontales principalmente. Después exploramos sistema sensorial, cuyo sustrato anatómico es el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, principalmente el lóbulo parietal para sensibilidad somática. Vemos cómo siente la persona en cada una de sus extremidades, en la cara, en el tronco, en las extremidades y demás. Y se va puntuando si es que hay alguna falla, si hay alguna alteración en la percepción de los estímulos. Se va calificando, se va puntuando. Después exploramos también coordinación de los movimientos, si salen armónicos, si salen bonitos o bien... Perdón. Si salen armónicos, si salen bonitos, si salen bien coordinados, o es que salen descompuestos en cada uno de sus partes, cada uno de los movimientos. ¿Qué nos indica que el cerebelo está funcionando bien o no? Después exploramos también cómo están funciones autonómicas y, en particular, control de esfínteres, control de esfínteres rectal, control de esfínteres vesical. ¿Qué es esto de los esfínteres? Ah, pues es el músculo que tenemos en donde va a empezar el conducto por donde sale la orina. Eso se llama un esfínter. Es un músculo que cierra el conducto de la orina y que nos permite retener la orina hasta que podamos ir al baño a permitir que salga la orina. Y lo mismo con el recto, un músculo circular que cierra el recto para que no se salga la materia fecal si nosotros no queremos que salga. Eso lo evaluamos también. Y después evaluamos también cómo está el movimiento de los ojos, si es regular, si es sincrónico, si es simétrico, si no se ve doble y si los estímulos se perciben como deben de ser. O sea, que la persona vea bien o no. Y si hay fallas en el funcionamiento de cada uno de estos sistemas, pues se va aplicando una calificación particular, de tal manera que al final nos da escala de Korske de X, que va, se evalúa desde cero, en donde la persona es completamente normal y la persona no tiene ningún síntoma. Ese es el cero, hasta el 10, en donde la persona pues ya fallece a consecuencia de la esclerosis múltiple. El problema con la edss, escala ampliada de discapacidad de esclerosis múltiple. El problema es que le da mucha calificación, alta calificación, a los tornos de marcha. Para que si una persona, porque tiene debilidad de una pierna, por ejemplo, no puede caminar más de 50 metros, automáticamente ya cae en una calificación de 6. Pero si sí puede caminar más de 50 metros, entonces cae en una calificación que puede ser 2 o 3, según el estado de los otros sistemas funcionales. El problema con esta escala de Korske, de discapacidad de DSS, es que le da un peso altísimo a ese aspecto motor de deambulación. Y se le olvida un aspecto que es importantísimo, el aspecto cognitivo, del cual creo que convendría hablar. Habíamos comentado que las lesiones se encuentran localizadas preferentemente alrededor del sistema ventricular, pero que hay algunas que pueden aparecer en la corteza cerebral. Y lo que le da su característica cognitiva de funciones mentales al cerebro, pues es principalmente la corteza cerebral. Y algunas áreas en particular, el lóbulo frontal en su porción más anterior y el lóbulo parietal y temporal en su porción más posterior, que le dicen en crucijada, temporo parietoccipital. Entonces, si hay lesiones en esas áreas de la corteza cerebral, tanto parietales como lóbulo frontal, a lo mejor ni siquiera nos dan ninguna alteración motora, cosa poco probable en esclerosis múltiple. Pero bueno, pocas manifestaciones motoras, pocas manifestaciones sensitivas y muchas manifestaciones cognitivas. Siendo que antes se consideraba que dependiendo del grado de afección de la sustancia blanca periventricular, el déficit cognitivo ahora sabe que obviamente es así. Y que puede ser debido a afección de la corteza cerebral por las lesiones inflamatorias desmielinizantes en ella. También típicas de la esclerosis múltiple, pero de localización que no se había detectado, sino hasta ahora con las zonas de alta resolución. Muy bien. Como ven, el diagnóstico no es solamente de la enfermedad, sino de las repercusiones que la enfermedad produce en la persona. Y que son muy importantes de evaluar de manera basal, le llamamos, en el instante en que se presentan por primera vez los pacientes con nosotros. Y que a veces nos llegan con una enfermedad muy avanzada porque se retrasó el diagnóstico. Nadie pensó en ese diagnóstico y tras idas y venidas a veces con muchos especialistas, finalmente alguien considera esta posibilidad y enfoca los estudios a hacer justamente la comprobación de este diagnóstico. Así que resumiendo, el diagnóstico es clínico, se complementa con estudios que llamamos paraclínicos, que son los estudios de laboratorio, que ampliamente mencionó el doctor Aguilar, con estudios de imagen, que es, vuelvo a repetir el término, el estándar de oro para comprobar el diagnóstico. Y que según algunos criterios que también se usan universalmente, pudiera no ser necesario hacer. Porque con la evaluación de la enfermedad por brotes, las recurrencias estas que hablamos ya ampliamente, dice pues con eso tenemos suficiente para hacer el diagnóstico. Sin embargo, es más prudente comprobarlo con el estudio de imagen, porque dice alguno de nuestros colegas de algún centro muy importante de tratamiento de esclerosis múltiple en España, dice nadie en su sano juicio diría que la esclerosis múltiple se va a tratar sin haber visto antes una imagen de resonancia magnética que lo corrobore. Igualmente es bien importante analizar desde el punto de vista diagnóstico las repercusiones de las que comentamos a propósito de la escala de discapacidad, ya que nos van a permitir identificar síntomas, deficiencias de función que la persona está teniendo, y que se deben tratar directamente como síntoma, porque si no lo hacemos, si pensamos que el tratamiento de control de la enfermedad será lo único necesario en el manejo, pues vamos a dejar cosas muy importantes que van a ir en detrimento de la calidad de vida. Mencionábamos que en la evolución de la enfermedad tenemos de manera natural la tendencia que remitan las manifestaciones de cada brote. Esto es espontáneo, es producto de mecanismos que el cerebro echa a andar para disminuir esta reacción inmunológica e inflamatoria que produce cada sitio de daño y a la vez pérdida de las funciones que corresponden a ese sitio. Entonces, esta evaluación detallada nos va a permitir decir en qué sitios del sistema nervioso tenemos alteraciones, cuáles son las consecuencias y qué debemos hacer para disminuirlas, además de tratar la enfermedad como un todo, como una entidad que debe ser frenada en esta evolución recurrente que va a ir conduciendo cada vez a mayor grado de discapacidad y de discapacidad en personas jóvenes, como habíamos comentado, que es la etapa de la vida en la que la enfermedad se suele presentar, dijimos entre los 20 y los 40 años, pero también puede haber en niños y en personas un poquito mayores. La mayoría de todas maneras se entra en este rango de edad y es la edad productiva y reproductiva que la persona tiene cuando están cimentando su familia, están cimentando su actividad laboral, están haciendo un patrimonio y pues todo se ve entorpecido por la presentación de una enfermedad como esta, que si bien no es igual en todo mundo, sí la podemos considerar devastadora por todas las consecuencias que va a dar en muchos sistemas funcionales de nuestro sistema nervioso central. No sé si quiero agregar algo más acerca de estas dificultades en el diagnóstico, porque a veces la enfermedad no es muy típica y finalmente sí resulta ser la enfermedad, aunque parece ser otra cosa, que es el otro aspecto que quizá nos faltó comentar un poquito. Y aquí nos referiríamos a las variantes de esclerosis múltiple que nos van a dar formas de evolucionar un poquito distintas a estas recurrencias y también imágenes que pueden ser distintas a las imágenes típicas que solemos encontrar en la mayoría de los casos. Entonces tenemos variantes que parecen tumor, otras variantes que son de progresión lenta o variantes que son de una evolución muy rápida. Quisiera que ya para terminar comentemos un poquito acerca de esto, que es una parte también importante del diagnóstico. Sí, hay algunas variedades, si ya de por sí la esclerosis múltiple es de las enfermedades raras. Estas variedades son las raras de la enfermedad rara. Hablemos primero de la de SHIELD, una variante que da de esclerosis múltiple que da a los niños. Estas pequeñas lesiones que habíamos comentado de unos milímetros en su diámetro mayor porque son ovales, esta enfermedad, esta variante de esclerosis múltiple suele producir grandes lesiones de muchos centímetros de diámetro, no milímetros, sino de muchos centímetros de diámetro, localizadas sobre todo en uno de los dos hemisferios cerebrales, no como es más o menos simétrica porque afecta a los dos hemisferios más o menos al mismo tiempo. Esta afecta las lesiones sobre todo en uno de los dos lados. Y el tratamiento es muy difícil, responden mal a los tratamientos médicos, esteroides, inmunoglobulina y demás. Los niños suelen tener mala evolución, mala progresión, suelen fallecer. Y otras lesiones, la variedad de esta enfermedad de niños, que serían los adultos, que son las esclerosis múltiple pseudotumorales, en donde igual describí las lesiones, que no tenían edema, que no se hinchaban alrededor de las lesiones, el cerebro no se hincha alrededor. Estas lesiones que pueden dar variedades en los adultos, que se llaman son grandes lesiones extensísimas, muy parecidas a las de Schilder, pero con mucho edema alrededor de la lesión, y que igual son de mal pronóstico, pero en este caso para los adultos. Y otra variedad que se llama concéntrica de valor. No se entiende del todo todavía. Los periodos, la desmielinización y remielinización de manera concéntrica en una área particular del cerebro, y es lo que le da su nombre. Entonces, son variedades muy, muy raras que vemos esporádicamente en centros de concentración como el nuestro. Entonces, son variedades muy, muy raras que vemos esporádicamente en centros de concentración como el nuestro. ...de diagnóstico, confusión en el diagnóstico, se confunden con tumores cerebrales, por eso se llama así, pseudotumoral. O bien con otras enfermedades que no tienen nada que ver con la esclerosis. Muy bien. Pues esto viene a complicarnos más la vida cuando tenemos un caso sospechoso de esclerosis múltiple, y que a lo mejor equivocamos este diagnóstico. No es raro que una manifestación única, rápidamente progresiva, con la imagen de una sola lesión, pues vaya al neurocirujano, se opere la lesión y el patólogo diga, esto es una esclerosis múltiple. Aunque son casos raros dentro de la enfermedad rara, sí debemos considerarlos como posibilidades cuando tenemos estas manifestaciones poco típicas. Bueno, pues de esta manera, entonces concluimos nuestra etapa del diagnóstico, y esto es muy importante de tener la certeza, como les dije, porque vamos a proceder al tratamiento, que requiere un tiempo largo para que lo expliquemos, y lo vamos a dejar para la siguiente sesión, para la semana que viene. Sin embargo, sí para introducir ese programa de la próxima semana, pues queremos puntualizar que lo primero es tener un tratamiento de certeza, lo más temprano posible, porque el tratamiento deberá de iniciarse también de manera temprana, para que tenga un mejor resultado, identificar las deficiencias, cuáles son los síntomas, y tratarlos, porque ya para terminar, lo que podemos decir es que lo que ya ocurrió, los daños que ya hay en el sistema nervioso central, no se van a quitar con el tratamiento de control de la enfermedad, uno de los síntomas que ya están. Con esto nos vamos a despedir, espero tengan mucho interés en escuchar la próxima parte, que tiene una gran importancia para modificar problemas con esclerosis múltiple. Nada más me queda agradecer al doctor Aguilar su presencia, que haya compartido todo este conocimiento que escuchamos, y a ustedes su atención por el día de hoy. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona América. Zona América tiene la solución. Zona América es una 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 solución.